Muchos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos se quejan del maltrato que están recibiendo por muchas de las instituciones de su país, pero los inmigrantes que más trabajo están pasando y menos oportunidades tienen son los inmigrantes que están llegando de Venezuela. Venezolanos están siendo maltratados en Estados Unidos, lo están llevando a albergues. A muchos que le brindan ayuda los manipulan para luego quitárselas y se incorporan a la fuerza laboral porque les conviene a las instituciones decir que son mantenidos. Y te voy a explicar por qué razón le entregan tarjetas con dinero y luego que los inmigrantes encuentran un trabajo digno, los amenazan con quitarle todas las ayudas. Le quitan las ayudas económicas, la tarjeta de crédito que le había entregado el Estado de Nueva York a la mayoría de inmigrantes venezolanos que viven en los albergues y cuando van a las tiendas a comprar alimentos no tienen ni un solo centavo porque el gobierno dejó de pagarle. Pero ¿saben ustedes por qué lo están haciendo? Porque quieren mantenerlo empobrecidos y ciego y dependan toda la vida de las ayudas del gobierno y así decir que los inmigrantes son mantenidos y que quieren vivir en los albergues gratuitamente. Chicago ha expulsado a una gran comunidad de inmigrantes de Venezuela de los albergues donde se encontraban desde hace meses familias completas que llegaron con sus niños y vivían en estos centros donde los gobiernos pagan para que los inmigrantes puedan tener un techo seguro. Pero ¿por qué razón Chicago está expulsando a los inmigrantes? ¿Por qué razón se han ensañado en contra de los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro quien posiblemente va a perder las elecciones presidenciales en su país y no sabemos si va a salir huyendo a Turquía o a Rusia? ¿Pero por qué razón creen ustedes que Estados Unidos está persiguiendo a la inmigración? Se ha convertido en un negocio. Los inmigrantes le están generando millones de dólares a los Estados Unidos y te voy a decir cómo. Madres venezolanas que esperan con sus hijos en las fronteras que se le dé un asilo político se le están aplazando el tiempo y hay madres allí que llevan hasta seis meses esperando desesperados, sin dinero, sin alimento y sin acceso a la salubridad. ¿Creen ustedes que es injusto que una madre que haya llegado con sus niños hasta las fronteras se encuentren con que Estados Unidos cerró el paso fronterizo y ahora no le permite ingresar al país? ¿Crees que Estados Unidos debería abrirle el paso fronterizo para que los inmigrantes vayan con su familia? Ya que si no envían los inmigrantes a los albergues ni lo manipula entregándole dinero y una tarjeta de crédito, muy probablemente la mayoría tiene hermanos, primos que pueden irse a vivir con ellos y luego encontrar un trabajo digno donde puedan salir de la pobreza. Ya que la gente no quiere venir a depender del gobierno. Los inmigrantes siempre tienen una maleta de sueños. Tratar de salir adelante, enviarle dinero a sus demás familiares para que puedan también tener una vida digna. Pero Estados Unidos vio que esto era un buen negocio y está manipulando todos los inmigrantes dándole ayuda para que luego que quieren incorporarse a la fuerza laboral de los estados te dicen si te vas a trabajar te quitamos lo que te estamos dando. Es decir, te están diciendo que te quedes en tu casa, que vivas del gobierno para que luego las noticias digan que cierto grupo político es que se está haciendo cargo de todos los inmigrantes. Los venezolanos son maltratados en Estados Unidos y muchos incluso se están siendo deportados injustamente. La semana pasada un inmigrante venezolano que fue a la corte para su entrevista fue detenido y deportado injustamente sin haber infringido ninguna de las leyes migratorias simplemente porque el juez determinó que no había pruebas suficientes de que éste debería recibir un asilo político que no corría peligro en Venezuela y por esa razón lo deportaron inmediatamente del mismo juzgado. Creen ustedes que esto es injusto y que deberían cambiar las leyes migratorias en el país. Además, le quitaron la ayuda económica. Habían muchos inmigrantes, podríamos decir miles de ellos que estaban recibiendo ayuda en el estado de Nueva York. Los inmigrantes se quejaron de que no podían comer la comida que se daba en los albergues porque no estaba apta para el consumo. Por eso el estado decidió entregarle tarjetas de crédito y cuando pensábamos que las ayudas se iban a extender a un grupo más grande de momento, pues le quitaron todos los beneficios a los inmigrantes y ahora nos hemos quedado sin nada. Creen ustedes que es injusto que se le haya revocado las tarjetas de crédito a los inmigrantes donde muchos de ellos que habían encontrado trabajo, el alcalde de la ciudad los obligó a dejarlos porque los manipularon diciéndole que si continuaban en esos trabajos tendrían que reportarlo y pagar impuesto y se le iban a quitar todos los beneficios gubernamentales. Chicago está expulsando a cientos de inmigrantes de los albergues. El único argumento que han encontrado en Chicago para comenzar a sacar los inmigrantes de los albergues es que tienen una sobrepoblación, que hay demasiados inmigrantes viviendo allí. Pero ¿por qué razón no construyen albergues más grandes para poder recibir todos los inmigrantes que están siendo expulsados por el gobernador de Tetsa que no quiere los inmigrantes en el estado de la estrella solitaria y se lo está enviando a California, Nueva York y Chicago? Nueva York debería construir nuevos albergues o incluso debería ser como el alcalde de Nueva York que aquellos que no tienen cupo en los albergues porque están muy llenos, pues pagarle un hotel hasta que se pueda construir un nuevo establecimiento donde puedan estar los inmigrantes temporalmente, ya que los inmigrantes no van a vivir toda la vida en un albergue simplemente hasta que le den su asilo político o hasta que un familiar le pueda dar asilo, hasta que ellos echen alas y puedan trabajar y tener sus propias cosas. Madres venezolanas esperan con sus hijos en las fronteras y no solamente en la frontera de Estados Unidos. El nuevo presidente de Panamá, quien se ha convertido en un enemigo de los inmigrantes, igual que el gobernador de la Florida y el de Texas, pues ha cerrado la selva del Darién y eso no le permite a ninguno de los inmigrantes poder cruzar sabiendo que los inmigrantes no tienen la intención de quedarse a vivir en Panamá, sino que sus intenciones son llegar a México para luego cruzar a los Estados Unidos cuando se le dé el permiso del asilo político. Pero ¿por qué razón piensan ustedes que Panamá ha cerrado la frontera? Es porque Estados Unidos le está dando dinero para que compren rollos con alambres de púa y además le está pagando al presidente para que trate de detener los inmigrantes y Colombia tenga serios problemas de inmigración. México y Colombia son los que se han hecho cargo del problema y por eso hoy tenemos cientos de miles de inmigrantes viviendo en las fronteras de Juárez en México. México le da albergue, le da comida, le da medicina. Tratan a los inmigrantes muy bien porque México es un país solidario mientras Estados Unidos es quien está maltratando la comunidad y luego que le ofrece ayuda se la está quitando. Como por ejemplo, cerraron las fronteras, quitaron el título 42 y ahora le están negando el asilo político a mucha gente y a muchos que se lo están entregando temporalmente se lo están quitando luego que van a las entrevistas con el juez. ¿Crees que Estados Unidos debería abrir los pasos fronterizos para que los inmigrantes tengan libre acceso? ¿O crees que si se abren las fronteras, Estados Unidos se va a llenar de inmigrante? En los Estados Unidos se necesitan más de 20 millones de trabajadores, gente joven que venga a aportar a la economía y la forma más fácil de hacerlo es trayendo inmigrantes. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está en contra de la inmigración? La mayoría de la gente que sale de países como Venezuela son gente jóvenes que huye del régimen de Maduro y podrían incorporarse muy bien a la economía estadounidense, pero ¿por qué creen ustedes que no le abren las puertas y les dan la bienvenida? Quiero saberlo en los comentarios. Y ojo con este dato, si Nicolás Maduro pierde las elecciones en Venezuela, muchos inmigrantes que hoy se encuentran indocumentados en los Estados Unidos van a regresar a su país a luchar por su economía. Te pregunto, ¿te regresarías tú a Venezuela si fueras venezolano a trabajar y a sacar la economía del país adelante? Venezuela tiene muchos recursos, especialmente el petróleo y una gran población que podrían convertirlo en un país muy desarrollado. Ahora me gustaría saber la respuesta de estas preguntas en los comentarios. ¿Los venezolanos están siendo maltratados en Estados Unidos? ¿Creen ustedes que hay otros países que también tratan mal a la comunidad migrante que quiere ir a luchar por un mejor futuro? ¿Le quitaron las ayudas económicas? ¿Merecen los inmigrantes que se le devuelvan las tarjetas de crédito para poder comprar alimento y así mantener a su familia? Chicago está expulsando los inmigrantes venezolanos de los albergues. ¿A dónde se van a ir a vivir? ¿Debajo de un puente? Deben entender que no se debe crear pobreza con la inmigración, sino ayudarlos a que encuentren el camino para salir adelante. Madres venezolanas luchan esperando con sus hijos en las fronteras que le den el acceso, un asilo político que por lo menos le permitan venir un tiempo, trabajar en el país y ganar un poco de dinero. ¿Crees que Estados Unidos debería ser un poco más justo? Somos un país de inmigrante, pero hemos cerrado los pasos fronterizos. ¿Se deberían mantener todos los puntos de las fronteras abiertos para que México no se llene de inmigrantes y así todos puedan entrar a los Estados Unidos? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información te es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de autos baratos para todos. Le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.